Bueno, esto es una especulación o un ejercicio que hice ayer con este hilo en Twitter. Esta página está muy buena, se llama Market Cap Off. Entonces uno pone, si yo, por ejemplo, si yo pongo ADA, ¿no? Si ADA tuviera, ¿qué precio tendría ADA si tuviera la capitalización de mercado de EP? Entonces en este caso yo elegí Ethereum. Entonces, y bueno, ayer cuando lo hice, si de repente, ¿no? Cardano tiene la misma capitalización que tenía Ethereum ayer, su precio sería 4,37. Entonces yo acá después analicé cuál era el máximo histórico y la capitalización. Por ejemplo, que tenía Ethereum en el 13 de enero de 2018, que fue cuando puso su máximo histórico en el siglo anterior, que fue de 1.594 dólares por ETH y una capitalización de 135 billones con 95 millones de circulante. Después del 5 de enero de 2018, Cardano puso su máximo histórico en el siglo anterior, en 1.39, cerrando el día en 0.99 con un circulante de 25 billones de ADA y 25 billones de capitalización. Entonces, mientras que el nuevo de máximo histórico, el 2 de septiembre de 2021, de 2.96, en realidad el máximo fue más alto, fue 3.10, me parece. Cerró el día en 2.96, pero su circulante había aumentado 28% a 32 billones. O sea, de 2018 a 2021 aumentó 28% a 32 billones. Y esto es bastante importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el precio de un token es una función de su circulante y su capitalización. Entonces, si asumimos un incremento similar del circulante, el próximo máximo histórico de Cardano, o sea, ¿no? Tomando este 28%, que no tiene que ser, pero asumámoslo, tendría, habría 40 billones de ADA en circulación. Bueno, que ya estaría bastante cerca, porque me parece que el máximo es 42. A ver si no me confundo. O 45. Creo que está por ahí. Creo que acá lo decía. O, a ver, vayamos a CoinMarketCap. Acá en CoinMarketCap lo dice, así no digo nada incorrecto. 45. Ahí va, 45. Entonces, nada, como que estamos acercándonos al límite de circulante. O sea, así pasa de 32 a 40 para el próximo máximo histórico. Entonces, lo mismo sucede con Ethereum, que no tiene un máximo circulante. Y eso es una diferencia bastante importante. Aunque ahora con Ethereum pasó hacia el proof of stake. Es el mismo consenso. Y entonces lo que dice la gente de Ethereum es que eso va a llevar a que sea deflacionario. Y empieza a reducirse la cantidad. Que va a ver si es cierto o no. Vamos a ver si es cierto. Entonces, Ethereum también incrementó su circulante de 96 millones de ETH en 2018 a 118 millones en el 10 de noviembre de 2021, cuando puso su nuevo máximo histórico. Y esto se incrementó del 22%. Entonces, acá yo hice unas cuentas con Wolfram Alpha. Entonces, si asumimos un circulante de 40 millones de ADA en el próximo máximo histórico y tomamos la capitalización que tenía Ethereum en 2018 de 135 millones, cada ADA valdría 3.30. Y uno diría, o sea, es poco. Si en el máximo histórico anterior fue de 3.10, el nuevo máximo sea de 3.30, parece que es un incremento bastante poco o menor. Y ahí es donde entra al juego, bueno, el tema del circulante. Y si tomamos el valor de 528 billones de ADA o 528 billones de capitalización, que era la capitalización que tuvo Ethereum en 2021, que para mí es bastante difícil que llegue a este número Cardano, ADA valdría 13.38. Y entonces, ¿por qué hice este análisis o por qué me parece que es importante entender esta relación y también el incremento del circulante? Porque cuando entremos en la fase de manía y euforia, ahora estamos en la fase de depresión, falta la fase de apatía, que es cuando se pone, cuando finalmente sucede el mínimo del mercado, es cuando ya a nadie le interesa, ya todos vendieron. Y después empieza la fase de manía y euforia, que es cuando todos empiezan a tirar números, ¿no? Tipo, no sé, Ethereum se va a 15.000 y, no sé, y Cardano se va a 50. Y, bueno, si entienden esta relación entre estas 3 variables, se van a dar cuenta que es bastante difícil.